Hace dos años que estamos trabajando como cooperativa. ¿Y cómo ha ido creciendo? ¿Cómo se ha ido fortaleciendo? Sí, gracias a Dios bien. Siempre en la lucha, porque día a día aprendemos cosas nuevas, tanto en el trabajo como en la parte administrativa, pero sí, estamos contentos porque vamos bien. ¿Y por qué se toma el 16 de mayo como fecha de aniversario? El 16 de mayo, porque esa fecha nosotros ahí iniciamos trabajando como cooperativa, más allá que fuimos contratados por la universidad individualmente, pero nosotros de ahí ya nos organizamos como cooperativa. ¿Y actualmente cuántas personas integran esta cooperativa? Actualmente somos 60 personas. En el trabajo mejoramos muchísimo porque tenemos maquinarias nuevas, así que sí, y eso es lo que ayuda a mejorar mucho el trabajo. ¿Y cuáles son los proyectos que siguen hacia el futuro? ¿Cuáles son los desafíos que se presentan como grupo de trabajo? Sí, los proyectos son salir a buscar nuevos clientes afuera, en el cual ya tenemos un nuevo cliente, y bueno, es seguir en la lucha, porque es lo que se basa en una cooperativa. Por último, Sandra, ¿cómo es la relación con la comunidad universitaria? ¿Cómo es la recepción frente al trabajo que realizan todos los días? Muy buena la relación que tenemos con la gente de la universidad, es muy buena. Eso nos pone contentos porque anteriormente, no sé si era por parte de todos nosotros los compañeros, no lo sentíamos así, porque estábamos con una empresa privada, no sé cómo sería el tema, pero hoy día nos sentimos muchísimo mejor, tenemos mucha relación con ella. ¿Y entre ustedes cómo ha ido fortaleciéndose el vínculo? Sí, también. Hubo ahí algunas cositas al principio, pero se han ido acomodando porque es cuestión de ir entendiendo y organizándonos. Gracias.